Parece que es una presentación recurrida que decimos muchas veces que estamos perdiendo el sabor de las cosas. Entonces, cuando tú logras que un cliente de pronto diga, esto era el sabor que yo recordaba de antes, eso es maravilloso. Lo que me gustaría que la gente sienta cuando pruebe mi cocina es el territorio. Al final es Galicia. Galicia tiene unos condicionantes por su ubicación y la climatología. Somos la zona por donde entran todas las borrascas. El clima es cambiante con muchas diferencias de verano a invierno, otoño, primavera. Pero esto es una de las mejores cosas para que el producto sea lo más diverso posible. Yo creo que como cocinero es el mejor territorio donde puedes vivir. En primer lugar, porque tiene una diversidad tremenda, porque somos costa, montaña y de pronto está todo unificado y todo influenciado por un por un clima atlántico. Las aguas ricas en nutrientes de las rías gallegas son perfectas para el cultivo de todo tipo de fauna marina, especialmente moluscos, navajas, almejas, berberechos o mejillones, productos de altísima calidad. Me reivindico cocinero gallego y creo que los cocineros gallegos tenemos algo muy claro, que nuestra máxima es el producto. Entonces, mi cocina gira en torno a ella, o sea, la cocina está después y detrás del producto. Si tú quieres obtener un plato 10, tienes que conseguir un producto 10. Y esto es lo que tenemos que aprender los cocineros, es decir, el producto es más importante. Nosotros somos una parte, pero no somos la más importante. Nosotros creo que es una filosofía el tema de la cercanía. O sea, al proveedor, es que el proveedor tiene que entenderte, tiene que saber qué es lo que quieres hacer, lo que necesitas. Entonces necesitamos estar con ellos, hablar, incluso que vengan aquí, que lo vean, que sepan lo que hacemos, para que nos entiendan. Cuando yo les digo no quiero más, no digo más de cantidad, sino mejor, tienen que sentirlo ellos, ¿no? Y para eso es necesario estar muy próximo a ellos. Bueno, Tucho, o sea, yo le conozco desde hace unos cuantos años. Son de estas personas que además es que lo ves, ¿no? O sea, con una generosidad brutal. Curiosamente yo le conocí por medio de otro amigo que se dedica a fabricar bateas. Y yo le conocí porque un día quisimos ir a una de esas bateas. Yo empecé por familia. Mi padre tenía bateas y nosotros seguimos con ellas. Llevo casi 50 años en esto. ¿Y le dirías a tus hijos que se dediquen a esto? Yo sí, yo se lo diría. Pero nada, como tienen su trabajo, trabajan por tierra, no quieren ser bateas. ¿Crees que realmente se paga lo que vale? No se paga lo que vale. Es mucho trabajo que hay detrás de todo esto. Al final, la recompensa, cuando el mejillón está gordo y hay demanda, es cuando se vende solo. Pero cuando el mejillón no tiene carne suficiente y ves que se te va todo al hondo y viene un temporal que te deshace y tal, ahí es cuando cuando se te ves cae en el cielo. ¿Y tú crees que realmente le dan valor a este producto? Porque a veces es como abunda tanto y a veces no le damos valor, ya no el económico, incluso el valor real. Creo que es uno de los mariscos más ricos, más sabrosos, de los más saludables, mejores alimentos. Y no sé si realmente damos el valor por la abundancia. La mayor producción de mejillón de todo el mundo está concentrada aquí, en Galicia. O sea, como un motor económico, hay mucha gente que vive de eso. Y no estamos hablando solo de que cría el mejillón, como Tucho y Óscar. O sea, estás hablando de un montón de gente que vive paralela de eso. Todos los comercializadores, todos los que fabrican bateas. Hay un montón de gente que vive de todo ello. Entonces yo creo que es un producto que nos sentimos orgullosos de él, también por todo lo que nos da como tejido económico. Realmente se considera que es una forma de producción de alimento muy sostenible, con muchas posibilidades de formar parte de lo que conocemos como una economía circular, donde se reutilizan las cosas, donde la huella ambiental, la cantidad de residuos que se generan es muy pequeña. Así que con un mínimo de cuidado, las bateas pueden ser una forma muy sostenible de cara al futuro. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que un factor muy limitante que se nos tiende a olvidar es el espacio. Las bateas ocupan un espacio y en algunas zonas, como por ejemplo en Galicia, están al 100 o 110% de la superficie recomendada. Así que hay que diversificar también la producción y hay que buscar sitios alternativos para este tipo de producción de alimentos. En un abatea lo único que hace es pegarlo, localizarlo ahí, en vez de que esté pegado en las rocas, esté aquí localizado, pero él sigue su ciclo vital normal. O sea, no estamos forzando nada, ni engordándolos de forma artificial, ni haciendo nada. Creo que consumiríamos más cosas y empezamos a valorarlas más. A veces no damos el valor al mejillón, y es un producto tremendamente sostenible, que no agota recursos y que en sí mismo su forma de cría está muy bien regulada o bastante regulada. O sea, si tú conoces esto, a lo mejor mañana te incentivas más por comer más mejillones, porque además a nivel nutricional son muy buenos. Casi un superalimento, o sin el caso, podríamos considerarlo un superalimento. Los molucos nos aportan una gran cantidad de proteína y poca cantidad de hidratos de carbono, de grasa, y con un valor energético, unas calorías, bastante bajas también. En concreto, los mejillones nos van a aportar esa gran cantidad de proteína y también algunos micronutrientes como el yodo, como el calcio, y vitaminas del grupo B, especialmente a destacar la B12, que interviene en nuestro sistema nervioso. A ver, aquí en Galicia es un producto habitual, cotidiano, que abunda, y que consumimos en infinidad de ocasiones. Y lo más bonito, además, es que es un producto muy humilde, muy sencillo, y que lo puedes comer casi a diario, porque su precio lo permite, y a la vez es tan mágico que puede ser un día especial, o sea, para una celebración te lo puedes comer también. Bien, existe un mito asociado al consumo de moluscos por el colesterol que nos pueden aportar. Hay que tener en cuenta que esa relación entre el colesterol del alimento y nuestro colesterol en sangre no existe una relación directa, sino que nuestro colesterol en sangre se ve afectado por el consumo de grasas saturadas o ácidos grasos trans. Por lo tanto, el consumo de alimentos que tengan cierto contenido en colesterol no tiene por qué tener un efecto perjudicial para nuestro colesterol en sangre. El mejillón, como todos los bivalvos, son filtradores, filtradores de agua. Cuando el agua contiene muchas toxinas, se pueden cargar mucho de toxinas, de toxicidad, y volverse nocivos. Hay que tener en cuenta varios aspectos. Por un lado, que ellos mismos son muy sensibles a la contaminación, al estado de los mares. Las mareas rojas de algas tóxicas, por ejemplo, un fenómeno natural que se ve amplificado por el cambio climático, es una de las causas por las cuales a veces hay que descartar la producción de determinados momentos, de determinados años, porque han acumulado esos productos que son tóxicos para el ser humano. Lo mismo ocurriría con vertidos naturales o no naturales que pueden generar un producto de mala calidad. Aquí, en Galicia, para que eso no pase, hay un control muy riguroso por parte de la región de Galicia, de las aguas. El mejillón, desde que nace, tiene su carnet de identidad, de quién es procedente, de la batea, de la zona y de todo. Hay un problema en el mercado, que una persona se puso mala con ese mejillón que compró y saben de qué batea salió. La trazabilidad del producto es importante para saber cuál es el origen, desde su punto inicial hasta todos los procesos que ha tenido quedan identificados hasta que llegan a manos del consumidor. Y es que hoy día, por suerte, las etiquetas hablan sobre los orígenes. Entonces, tú debes buscar el origen que te garantice que sabes que tiene una calidad que está avalada. Es como si me dices, voy a comprar vino. Pero, ¿compras vino en general o vas a comprar una botella, la que te apetece, la que te gusta? Porque buscas esa etiqueta, esa zona, ese productor, lo que quieras. Pues esto es igual. Sé lo que estoy comprando, conozco lo que estoy comprando y realmente compro lo que quiero, lo que me apetece. Pues que el mejillón lo único que necesita es abrirse al vapor. Es que es el producto más generoso del mundo. No necesitas guisarlo, cocinarlo, cortarlo, aderezarlo, marinarlo. No, o sea, lo único que necesitas es abrirlo al vapor y comértelo. Pero la cocina huele. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, podemos intentar perfumar esa olla en donde vamos a abrir. Y poquito más. Un poquito de chile, jengibre, cítricos, que siempre funcionan muy bien. Ese tipo de cosas. Aprovechar el vino, el que vamos a beber después. Ponerlo un poquito debajo también, un chaleco de aceite. Dejar abrir y ellos solos. Hace magia.